¿Cómo están amigos del Facebook y del YouTube? Soy Gerson Oseguera en esta ocasión Quiero cantarles una canción del venezolano Carlos Mata La canción se llama Déjame intentar Espero les gusta y les pago Déjame robar Robar tu corazón Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Hasta que te olvides De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte Como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida De ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Que tengo tu amor Que es para siempre Que es para siempre Déjame poder Déjame hacer realidad Mi máximo sueño Mi máximo sueño Hasta que te olvides Hasta que te olvides Déjame llenar tu vida Déjame llenar tu vida De ilusión y fantasía De ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida Déjame llenar tu vida Déjame llenar tu vida Li pequeño De ahí Déjame llenar tu vida Déjame llenar tu vida Déjame llenar tu vida